¡Hola amigos! Yo soy Steve. Bueno amiguitos, hoy hablaremos sobre la arquitectura romana. Romana, romana, ro, ro, romana. ¿Me entendieron? ¡Romana! ¡Comencemos! Los romanos. Los romanos fueron excelentes constructores. Crearon técnicas de construcción. Y esa técnica de construcción se pueden encontrar en varias partes de Roma. Como el coliseo romano, los acueductos y... ¡Esperen! Antes de que diga otra cosa, ¿me pueden decir cuál era la técnica de construcción? ¡Ahí está! ¡Adivinen, adivinen! ¿Cuál sería? ¡Sí! ¡Los arcos! Esa técnica fue tan buena que hasta el día de hoy sus construcciones siguen en pie. ¡Increíble! La técnica del arco también se puede encontrar en Chile, como en la Plaza de Armas, la Moneda, el Teatro Municipal, en la Estación Mapocho, en el ex Puente Calicanto y en muchos más. También inventaron el cemento, que es una mezcla de cal y arcilla, y también el hormigón, que es una mezcla de piedras, arena, agua y cal. Ellos decoraban las paredes con pintura, como esta, y decoraban los suelos con mosaicos. Y quedaban bien bonitos. Y quedaban bien bonitos. Para dar a ver su poder. Ahora clasificaremos los tipos de edificios romanos por las funciones que tienen. Habían edificios religiosos, como los templos, en donde se ofrecían ritos religiosos. religiosos. También edificios de la política, como la curia, que era el lugar de reunión del senado. Y la basílica, en el que habían intercambios comerciales y se administraba justicia. También se construían conmemorativos, para recordar hechos importantes y victorias en guerras o batallas, como el arco del triunfo. Otros eran hechos para el ocio. ¿Y qué es el ocio? Es el aburrimiento, la flojera y esto. Y por eso se hacían anfiteatros, en el que habían luchas de gladiadores. Los teatros se representaban comedias y tragedias. Y todas esas cosas más para entretenerse y no andar. También se construían edificios para el cuidado del cuerpo, o sea, los gimnasios. Y por último, se hacían obras públicas en todo el imperio, como calzadas y puentes. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video y espero que hayan aprendido sobre la arquitectura romana. Ah, y les mando un saludo a todos los del séptimo A. Y a usted, profe, también. Ahora sí, no olviden suscribirse y con muchos thank you. ¡Me despido! ¡Chau! Necesita toda la información. ¿Y yo qué hago aquí? ¡Chau!